Salve, salve, cantada María, que más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo un lago repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Con correntes de luz que te inundan, los arcángeles de santos pies. Las estrellas tu frente se impundan, y hasta Dios complacido te ve. Salve, salve, cantada María, que más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo un lago repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Hoy llamándote pura y sin mancha, de rodilla en los mundos que están. Y respirando al agua y ensancha, tanta fe, tanto amor, tanto afán. Salve, salve, cantada María, que más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo un lago repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Salve, salve, cantada María, que más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo un lago repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Al mirarte entre el ser y la nada, modelando tu cuerpo este amor. Y en el cielo un lago repetía, más que tú, solo Dios. Y en el cielo un lago repetía, más que tú, solo Dios. Y en el cielo un lago repetía, más que tú, solo Dios. Y en el cielo un lago repetía, más que tú, solo Dios, Dios. Y en el cielo repetía, más que tú, solo Dios. Más que tú, solo Dios, y en el cielo un amor repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Flores, flores que al templo ya vienen, y en su trono denuncia sus pies. Que ilumines y alcángeles tienen, más que espinas y granos amén. Salve, salve, cantada María, que más pura que tú, solo Dios, y en el cielo un amor repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Flores, flores, la nube de rave, de la virgen sin mancha y color, y a su reina los cielos la llave, y los hombres su madre su amor. Salve, salve, cantada María, que más pura que tú, y solo Dios, y en el cielo un amor repetía, más que tú, solo Dios, y en el cielo un amor repetía, y en el cielo un amor repetía, más que tú, solo Dios, y en el cielo un amor repetía,